Dije que mejor eta herrun cafecite me pude me traer Ya wey imaginate que luego Mamá Escucho borroso Llegaba con los parates por atras en el recreo y las tapaba los ojos Miren quien sos Es el gangoso Me viste en los zapatos Va enojada porque quería Marisco sinaloense Y le dije, como no, a plebes Amor, ¿verdad que eres mi novio? Sí, amor ¿Me quieres mucho, amor? Sí, amor ¿Me amas? Sí ¿Le vas a dar un beso? Ya, amor, no te chives ¿Cuándo nos vamos a casar? Mañana Mañana nos casamos ¿Cómo te caería un tragón de caguama? Chapo, ¿qué le tienes que decir a lo mejor de lo mejor? Ay, sí, sí, no, mierda ¿Pero no andas pedo? Una hija buena ¿Pero no andas pedo, Chapo? No ¿Verdad que no? Quiero un cito, capo Oh, tonto, chico, vale No me duele, me duele No me duele, me duele No me duele, me duele No me duele, me duele, doctora ¿Dónde te duele? ¿Cómo están ustedes? Bien ¿Cómo están ustedes? Trabajo todo el día Es raza que gacho lo del nodal Nunca más le va a poder decir a una mujer que se ve linda Nomás para recordarles que el pedo es entre Ucrania y Rusia No vayan a querer vaciar otra vez el pinche Walmart y llevarse todo el papel para el fundío Mis compas que andan diciendo ahí que quieren ir a la guerra Y ni siquiera saben disparar una pinche Caguama Déjense de mamadas Las Caguamas deben de disparar Mañana a las 6 de la mañana sale el camión para Rusia A todos los alucines y lo que son buenos para los chingazos Y para todos los locos Mañana a las 6 de la mañana de la plaza lleven lonchi y dos cambios Y valiendo madre y me caí para allá Me caí al charco Y fue asesinado madre Estoy en Moscú y te estoy esperando papi Ven aquí Hombre, ¿cuál pinche guerra? ¡Vámonos! ¿Cómo así que me vas a romper chiquito? ¿Acaso qué te hizo él? ¿Qué te hizo él? Él no te ha hecho nada Él no te ha hecho nada Y si tú te vas a meter con él Te vas a meter conmigo Te vas a tener que pelear primero conmigo Para después poder golpear a él ¡Chale! Me paniqué bien machín Por cómo está la situación mi gente Están diciendo que se están metiendo a asaltar a muchas casas Por eso decidí comprarme un perro Por si estás pensando meterte a asaltar a mi casa Ten mucho cuidado con mi perro No lo vayas a pisar ¿Sabes hablar inglés? No, ¿y vos? Yo sí Habla pues Gracias Gracias Ahí está ¿Qué más? ¿Cómo pochaca la gente haciendo pelado? Aquí le ando viendo las nalgas de San Pedro viejo A ver, ¿deje? ¿Quiere verde? A ver, échale Pónteme bien No, pues yo veo pura verga El mal que ya se volteó Espérate, no te entendí ¿Y qué solifan? Es una aplicación en donde las famosas pues suben fotos este... ¿Enseñando la cucaracha? Y cobran, y les va muy bien Ay, lo voy a hacer Lo que encuentre es suyo y perdónenlo poquito Y lo mal acomodado Buenas tardes Buenas tardes o buenos días A ver, a ver, vale seto hay con parmeseto Y la vale Están bien crujientes Así como a mí me gustan Vente, no tengas pena ¿Qué, pa? Bien ¿Cómo andas o qué? Bien A ver el pelo Ah, pinche chuque ¿Quién te cortó el pelo, güey? Ah, a ver ¿Eh? ¿Te quieres ver en la cama de ella? Sí, te ves bien guapo, güey ¿Así va? Sí ¿Quién te lo cortó, güey? Ah, a ver Ah, a ver Ah, a ver